Los robots son de alta tecnología, futurísticos, pero los que más capturan la atención se parecen a seres humanos, como explica la curadora de la exhibición, Ling Li. Creemos que los robots humanoides son una combinación brillante de presunción, ciencia y tecnología, pero con una dosis saludable de egocentrismo creando una máquina a nuestra imagen. Más de 100 robots están desplegados, incluyendo un robot humanoide de 1957, y un elegante cisne plateado creado en 1773. Un reloj de 1595 ayudó a provocar ideas sobre el cuerpo humano como una máquina, alentando la creación de los primeros robots. Robots automatizados que pueden ser programados han existido por muchos cientos de años. En el museo comenzamos hace 500 años, pero en la literatura uno ve evidencia de robots muchísimo antes. Los temores y recelos humanos a menudo son reflejados por robots, vistos en el cine y en la cultura popular. La mayor parte del enfoque ahora estriba en la automatización fabril y en la ayuda a los seres humanos con una variedad de tareas que mejoran y facilitan sus vidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América